Hola mis amigos curiosos, en el video de hoy os traigo unas cuantas curiosidades divertidas de otra época que quizás no conocías, comenzamos. Era una mañana de julio cuando Fou Trofea comenzó a bailar descontroladamente y decenas de personas se fueron uniendo al baile sin descanso, lo que llevó a la mayoría de ellos a la muerte como consecuencia de infartos, derrames y agotamiento, a este hecho histórico se le conoce como epidemia de baile de 1518 y los expertos la definen como histeria colectiva. En 1907 una artista llamada Susan se hizo famosa por nunca reír o sonreír, su antipatía hizo que el teatro victoriano Hammerstein en Nueva York ofreciera mil dólares a cualquiera que pudiera hacerla reír, le contaron chistes, anécdotas, le hacían muecas, pero nadie pudo hacer que Susan pintara una sonrisa en su rostro. Más tarde se reveló que la razón por la que no reía era porque sufría de una parálisis facial, en la edad media podías casarte de manera muy sencilla, no era necesario casarse en la iglesia, de hecho, aquellos que querían que su matrimonio fuera solemnizado iban hasta la puerta del cementerio y se casaban declarando que estaban casados, sin necesidad de iglesias ni sacerdotes. Hoy en día la mayoría de personas están obsesionadas con alcanzar un bonito bronceado. Nada que ver con las tendencias de belleza de la época victoriana. Era tal el nivel de obsesión por alcanzar el tan deseado tono pálido que recurrían a medidas que ponían en riesgo su propia vida. Como por ejemplo, mordisquear obleas de tiza mezcladas con arsénico, aunque era altamente tóxico y adictivo, al menos le daba a la piel del consumidor un bonito tono blanco. En la edad media los animales podían ser llevados a la corte con un juez y un abogado real, podían ser sentenciados a prisión o ejecutados, no es broma. Una vez en Lozán, unas orugas fueron citadas a la corte porque se habían comido algunas plantas en un jardín, las orugas no asistieron, luego, a las orugas se les ordenó que se fueran del pueblo y fueron excomulgadas. Una vez, el emperador romano Calígula declaró la guerra a Neptuno, el dios de los mares. ¿Sabes lo que hicieron sus soldados? Corrieron hacia el océano efusivamente y comenzaron a puñalar el agua. Los chinos torturaban a los prisioneros haciéndoles reír, parece una broma, pero no lo es, les hacían cosquillas hasta que se ahogaban de tanto reír, este método se usaba sobre todo en la dinastía Han. La finalidad de los abanicos en la época medieval era muy distinta a la que es ahora, los abanicos en aquella época se utilizaban para disimular el mal olor que había debajo de las vestimentas, ya que la ducha diaria no estaba muy extendida todavía. Dale like si te ha gustado el video, un saludo y hasta la próxima.